Renault Logan modelo 2020, versión polar, versión que viene equipado con luces exploradoras, rines de lujo, gráficos alusivos, direccionales en los espejos, caja mecánica, sensores de reversa, espejos y vidrios eléctricos, airbags, radio con pantalla media nav, conexión bluetooth USB y auxiliar con 3.216 kilómetros, con sistema de gas natural vehicular, exento de pico y placa, disponible en 46 millones de pesos, recuerda el modelo 2020 con 3.216 kilómetros en 46 millones de pesos.